Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Por otro lado, un grupo de sujetos armados asesinó a una familia en su casa, esto en Yautepec, Morelos. La información la tiene nuestro corresponsal Pedro Tonantzin, a quien vuelvo a saludar con gusto. Pedro, buenas noches otra vez. ¿Qué tal Paco? Muy buenas noches. En Morelos, lamentablemente, una familia fue acribillada al momento de llegar a su casa. Déjame decirte que esto ocurrió en la comunidad denominada San Carlos del municipio de Yautepec. Yautepec, dos integrantes de la familia murieron en el lugar y otras más, falleció cuando era trasladada a un hospital. Todos viajaban sobre una camioneta, la cual recibió varios impactos de las armas calibre 9 milímetros que fueron ocupadas en este ataque. De acuerdo a la información obtenida en el lugar de los hechos, un grupo armado los esperaba a la entrada de su casa, ubicada en la calle 20 de noviembre, número 29, de la comunidad de San Carlos, en el municipio de Yautepec. Las víctimas fueron identificadas como Pedro Flores Rodríguez, de 41 años, Pedro Moisés Flores Gómez, de 14 años, y Cecilia Gómez Valencia, de 45. Una joven de aproximadamente 20 años de edad logró salir con vida. Las personas que fallecieron se dedicaban a la venta de coco y de caña a un costado de la carretera libre, que conduce desde el municipio de Cuernavaca hasta Cuautla, y que lamentablemente perdieron la vida en ese ataque. Hasta aquí mi reporte, Paco. Te agradezco mucho, Pedro. Gracias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos. Gracias. 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 Gracias.